Tú deberías parar, muestra respeto, no hables a Cestia el tan mal. Tu insolencia sin duda no acepto, voy a tener que actuar. Estás flipando, no soy quien se equivoca con su actitud, no lo has pillado. Yo soy la haja y está aquí a más guay que tú, lo que quiero hago yo. De la sub es la mejor, dices que no te respeto, pero es que no puedo con esto. Se acabó, lo siento, estáis cagados, no queréis luchar. Vuestro momento ya ha pasado, es vuestro final de aquí, ya paso yo. No tenemos toda la información. ¿Cómo queréis que os respete? Puede que hasta os meriente. No se enteráis, no sabéis ni de qué va. Y en verdad deberíais escuchar. ¡Uy! Ha dolido, eh. Cuando la cabeza os he enseñado. He podido ver que ahora ya no sabes ni qué hacer. ¿Por qué no queréis luchar? Las armas que vendes debéis usar, gracias a no respetaros. Yo creo haberme enterado, ya sabes lo que ha pasado. ¿Podrías confesarlo? ¡Ya se ha acabado!